Música Hola que tal como estan? Bienvenidos a mi canal con sabor al guerrero Hoy vamos a preparar una receta que me han estado pidiendo unos suscriptores y que no se las había podido hacer Pero hoy se las comparto con mucho cariño Y vamos a hacer las semitas de piloncillo estilo guerrero Empezamos con los ingredientes Tenemos medio kilo de harina de trigo todo uso Una taza de manteca de cerdo Tres cuartos de taza de azúcar Dos cucharadas de levadura seca Una taza de agua De esta taza de agua vamos a ver que tanto vamos a necesitar A lo ultimo les voy a decir o les voy a mostrar cuanta agua se llevo Tenemos una cucharadita de sal Una cucharada sopera de canela molida Y un piloncillo El piloncillo ya lo tengo quebrantado aquí Ya lo mortaje con la piedra de chile Vean ya esta en pedacitos, en trocitos Son los ingredientes que vamos a necesitar para las semitas Lo primero que vamos a hacer Vamos a revolver la harina Le vamos a poner lo que es la canela molida La sal El azúcar La levadura Y le vamos a empezar poniéndole una poquita de agua Y le vamos a poner lo que es la manteca Y vamos a empezar a revolver bien Vamos a revolver bien, bien los ingredientes Que queden bien revueltos con todos los ingredientes Le vamos a agregar otra poca de agua Ya esta todo integrado, los ingredientes Ahora la vamos a poner a un lugar aquí Donde vamos a amasar lo que es la harina Y ya está listo 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 Pues vean como quedó, ya está lista la harina, ya está bien suavecita, vean, me llevé 10 minutos en amasarla, ahorita la vamos a dejar unos 20 minutos que repose, la vamos a dejar con manteca y la vamos a poner en este molde, la vamos a dejar la harina reposar por 20 minutos, la vamos a tapar y regresamos. Ya pasaron 20 minutos, la harina ahorita la vamos a sacar y la vamos a pasar acá para sacarle el aire que tuvo, que agarró para empezar a hacer. Las semitas, esto, las semitas no, este, elevan, no esponjan como el pan tradicional, este quedan un poquito planas. Ya tenemos acá la, lo que es este, la charola, la vamos a poner grasa, un poquito de manteca para engrasarla, para que no se nos vayan a pegar. Tiene que quedar bien engrasada, lo que es toda la charola, ya está lista, ahorita vamos a empezar a hacer las semitas, vamos a quitar lo que es una, una bolita para decorar las semitas, esta la vamos a reservar y de esta vamos a empezar a formar las semitas, la vamos a formar y ya aquí tenemos nuestro piloncillo ya listo, la vamos a, la vamos a poner así porque no agarra mucho y vamos vamos a cerrar, que quede bien sellado para que no se rompa mucho porque pues la verdad si se rompe se, ya que se está cosiendo como el piloncillo se bate, pero vamos a tratar de que no salga mucho, para que no se tira lo que es el piloncillo, ahora vamos a la charola y así van a pegar, vamos a poner el piloncillo, y empezamos a cerrar y 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 ya es la última de medio kilo de harina, nos salieron 6 semitas medianas, no chiquitas ahorita lo único que nos hace falta es decorarla, la vamos a empezar a decorar y y y pues aquí si ustedes gustan no las pueden decorar si, a mí me gusta decorarlas, aquí lo único que pueden, si no las quieren decorar o más le pueden poner agregarle azúcar encima y ya quedan listas, pero se ven bonitas decoradas y 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 ya terminamos de decorar, ahora le vamos a agregar tantita azúcar y 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 ya pasaron 15 minutos, ya el horno ya está caliente, lo puse en 180 grados pues ahora si ustedes, depende del horno que tengan ustedes, si el mío a 180, voy a meter la charola con las semitas y y y y le vamos a dar 15 minutos y 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 se llevó 20 minutos se llevaron las vamos a sacar y y así quedaron esta chiquitita quedó un poquito y hice esta pequeñita lo que sobró pues así quedaron nuestras cemitas se ven muy ricas que se enfríen para probarlas que tal nos quedaron estas yo las hice de puro piloncillo pero si ustedes gustan les pueden poner queso ahora si este de prensa o requesón yo ahorita la verdad no pude conseguir el requesón pero para la próxima se los haré con requesón pues ya se enfriaron las cemitas vean como quedaron y esta es la mini pues bueno mi gente bonita ya quedaron listas las cemitas vean como están quedaron muy bonitas hemos finalizado este video gracias por acompañarme gracias por compartir ahora si este nuestros videos les agradecemos mucho los invito a que se suscriban a mi canal con sabor a guerrero les mando un abrazo fuerte para ustedes y su familia donde quiera que estén bendiciones que Dios me los bendiga nos vemos en el próximo video muchas gracias